Buenos días, nuestros estimados televidentes de Canal 2 y nuestra revista Primera Hora. El día de hoy tuvimos el agrado de atender a nuestro chef de casa, Silvio Arevalo. Tuvimos una cirugía de cordales, muy importante siempre hacer un diagnóstico y prevención en estos casos. El chef hizo lo correcto, buscar a Clínica de San Luis, buscarme a mí, su estimado doctor Gerardo Zúñiga. Y en el diagnóstico encontramos la pieza número 38, que es una cordal que estaba en mala posición. Estaba en una posición mesoangulada, es decir, un poco de lado, y por lo tanto generaba dolor y molestia a nuestro querido chef. De igual manera se estaban mordiendo esos cachetitos hermosos que teníamos y por ende el tratamiento más adecuado en estos casos es la cirugía. Recuerden, si una cordal te está molestando, si una cordal provoca dolor o te genera que te estés mordiendo, lo ideal es que acudas a Clínica de San Luis para hacer un diagnóstico y posteriormente valorar la necesidad de una cirugía de cordales. Todo esto acá, para ustedes, nuestros queridos televidentes y nuestra querida población en Clínica de San Luis. En la cirugía de cordales tenemos una secuencia muy importante que hacer. Lo primero y antes que todo es realizar una buena anestesia para que nuestro paciente sienta el menor o, si es posible, nada de dolor. Luego de esto procedemos a lo que es el procedimiento quirúrgico como tal. En algunos casos es necesario hacer una incisión con un bisturí. En el caso del chef no fue necesario porque nuestra cordal ya había erupcionado. Luego de esto procedemos a localizar la posición de nuestra muela y con ciertos instrumentos llamados elevadores dentales, procedemos a lo que es la extracción de dicha pieza. Muy importante saber localizar el eje de salida de esta cordal. ¿Para qué? Para que no haya una fractura de esta muela y podamos proceder al último paso que es el cierre de la herida. En el cierre de la herida utilizamos hilos reabsorbibles para que esto cicatrice más rápido y mucho mejor. Es importante saber la edad de que estas piezas cordales empiezan a generar problemas en nuestro organismo o en nuestros pacientes. Usualmente es entre los 15 años para adelante. Y recordemos, no hay una edad definida hasta qué edad dejan dar problemas. Miren, nuestro querido chef está jovencísimo y sigue provocando estos daños. En el tratamiento farmacológico, que es la receta que nosotros le damos a nuestro paciente constant. Número 1, de un antibiótico para prevenir infecciones. Número 2, tratamiento para el dolor. Y número 3, tratamiento para la inflamación. Todos estos datos son muy importantes para que tengas un post quirúrgico de la manera más tranquila. Recuerda siempre seguir las indicaciones farmacológicas durante estés en casa. Entonces, mi querido chef Silvia Révalo, hemos terminado la cirugía de cordales. Ahora viene la parte donde usted nos va a apoyar desde casa. Necesito que siga las siguientes indicaciones. Esa gasa que lleva en la boca, necesito morderla por media hora a una hora. Mordiéndola fuerte, ¿por qué? Porque ahí es donde se forma el coágulo para evitar que usted sangre. Luego llega a su casa, se lava las manos muy bien con agua y jabón y bota la gasa. Algo líquido o blando de preferencia helado, un sorbetito, un gustito ahí, un frozen o puede ser un yogur. De igual manera, una vez que ya tiene algo en su estómago, puede proceder con la lista de fármacos que nosotros le vamos a indicar. Llevamos medicamentos, intervalos y los días que usted va a tomar. Igualmente, le subrayamos en esta área de acá lo que es el número de emergencias que está a 24 horas de parte de Clínica San Luis. Muy importante que siga al pie de la letra las indicaciones y ya sabe que tiene su control post quirúrgico de manera gratuita en tres días. Muy importante, queridos televidentes, de que sigan las indicaciones de Clínica San Luis para lo que es el cuido de la salud bucal. Pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Clínica San Luis y nos pueden contactar al número 888-22027. Recuerden, todos los miércoles estamos con estas recomendaciones en nuestro segmento de salud bucal y en nuestra revista primera hora, Canal 2. ¡Gracias!